¿Te ha pasado alguna vez que ves un titular de una noticia y sientes tanta curiosidad que no puedes evitar pinchar? Estos titulares se llaman ClickBite. Se basan en unas características psicológicas propias del ser humano para despertar nuestro interés. Vamos, que es dificilísimo no picar. No te vas a creer lo que pasa al final de este vídeo. Ey, es broma, tenía el chiste fácil. El ClickBite o ciberanzuelo es una técnica que consiste en redactar titulares muy llamativos para que los usuarios hagan click. Su objetivo es conseguir más visitas para aumentar los ingresos publicitarios. Los ClickBites se pueden encontrar en redes sociales, periódicos, revistas y a todos se les pueden añadir fotos para reforzar el objetivo, que es picar. Funcionan muy bien aquellos que utilizan números porque a los humanos nos encantan las listas y las cifras. No podemos resistirnos a los que solo nos muestran una parte de la información y que nos dejan con las ganas de saber más. Nos entusiasman aquellos que tienen que ver con los recuerdos y la nostalgia. Debes tener cuidado porque puede que el contenido no cumpla con tus expectativas y te lleve a engaño, ya que su objetivo principal no es informarte, sino ganar dinero. La suerte es que sabiendo ya lo que es un ClickBite, puedes identificarlo. No cliques si no es una fuente fiable o conocida. Además, si no leemos el contenido completo y nos quedamos solo con el titular, podemos creer cosas que no son. En este caso, Messi no fichará por el Barça. Solo es un deseo del entrenador del club. Resumiendo, los ClickBites son técnicas de escritura que se utilizan para que pinches el contenido. Ten en cuenta que todos los medios de comunicación utilizan titulares atrayentes para captar nuestra redención. Y no está mal. Lo único que debemos hacer es darle al coco para identificar de dónde viene ese titular y qué fin persigue, para que no nos haga perder el tiempo. Y si picas, no pasa nada. Solo que no te creas todo lo que lees. Ahora tengo claro lo del ciberanzuelo. No voy a picar más. Mi tiempo es valiosísimo. ¿El vuestro no? Sab Buck Bon Diense. Disporir. Bien. No. 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 Gracias.